Paulo Petzolano ya dirige a sus tuzos en el arranque de la pretemporada de cara al clausura 2019. Tendrán poco más de un mes para poner al equipo en tono físico e iniciar a tope la siguiente campaña. Aquí te presentamos el reporte semanal. Lunes El plantel hidalguense se declara listo en la Universidad del Fútbol, metiéndose de lleno de inmediato en trabajos de resistencia aeróbica. Víctor Dávila habla de cómo llega el cuadro blanqueazul a esta etapa de preparación. No, ya fueron unas buenas vacaciones, ya estamos de vuelta con todo. El equipo hasta el 100 sabe que no hicimos lo que correspondía al torneo pasado y esperamos este torneo revertir esa situación. Bueno, estas vacaciones son cortas, te da poco tiempo para prepararte, pero como dices tú, el cuerpo técnico lo planteó bien en un mes y un mes para prepararse está de sol. Martes Circuito técnico físico donde todo el plantel se entrega a tope, sabiendo que desde este periodo es donde se ganan un puesto en el once estelar. Oscar Murillo sabe los errores que se cometieron en el torneo anterior y que tendrán que corregir para no volver a quedarse fuera de la liguilla. Sí, sí, ya sabemos que perdimos puntos que al final nos costó para clasificar. Ya sabemos que desde el primer partido hay que encararlo con mucha responsabilidad y mentalizados, que siempre hay que sumar para poder estar en la fiesta grande. Y no depender a veces tanto como de otros resultados, sino uno mismo hacer las cosas para después no depender de otros. Por su parte, Rodrigo Rey se expresó del nuevo cuerpo técnico y de cuáles son las metas grupales en el siguiente año. Bien, bien, muy bien. Siempre que viene gente nueva, viene con muchas ganas, con un trabajo nuevo y nada. Nosotros desde la parte del grupo darle con todo para que ellos se sientan cómodos y que podamos todos juntos trabajar bien. Siempre el sueño es querer ganarlo, ¿no? Ganar esa copa, ganar la liga, ganar todo. Uno sueña con eso. Miércoles. El plantel se divide en grupos para trabajar la tenencia del esférico en zonas cortas del campo. Pablo López quiere ganarse un lugar, sabiendo que en el clausura 2020 los Tuzos jugarán con un equipo juvenil. Sí, es lo que viene escuchando, ¿no? La oportunidad yo creo que va a estar. Ahora depende ya de nosotros, como siempre lo he dicho, igual aprovecharla, tomar las mejores decisiones dentro y fuera de la cancha y ir a pelear todos los balones, no dar ninguno por perdido. Yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que tiene este club, esta institución. Entonces yo creo que vamos a recuperar ese aspecto. El doctor Fernando Márquez habló de los lesionados del cuadro Tuzo. Ahorita tenemos solamente a Manuel García. García tuvo una complicación ahí por la cirugía que se realizó. Afortunadamente ahorita va con una adecuada evolución. Nosotros esperemos que la siguiente semana ya se encuentre realizando trabajos diferenciados en cancha y poco a poco ir incorporando a los trabajos con el grupo en general. Bueno, ahorita la evolución de él ha sido satisfactoria. De continuar así yo no dudo que llegaría sin problema para jugar con el equipo, jugar a inicios de torneo siempre y cuando se mantenga en esa línea. Jueves. Esfuerzo al máximo sobre el césped de la cancha alterna al calero center, trabajando ya también aspectos con la pelota. Romario Ibarra hace un balance de su actuación en el Apertura 2019 y lo que busca en la siguiente campaña. Me gustó mucho venir acá al Pachuca, tanto como la Liga Mexicana es muy buena. Creo que me ayudó a crecer mucho. Tuve una buena participación en el anterior año. Seguir con lo que vengo haciendo, seguir marcando goles, ya que a pesar de mi posición tuve una buena participación en ese aspecto. Creo que esa es mi meta, seguir por ese camino, tratar de marcar muchos goles y también dar muchas asistencias. Viernes. El cuadro de Petzolano continuará siendo su pretemporada en la Universidad del Fútbol, enfocados en su mayoría en la parte física y en comprender el sistema de juego que buscará el estratega uruguayo, llevándolo a la práctica desde los duelos de preparación ante Pumas, Puebla y Cruz Azul.